Vamos, 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 vamos Fiesta, y un triunfo Rumba, rumba, rumeando Rumba, rumba, girando, girando Rumba, rumba, rumeando Rumba, rumba, andamos acá Vamos todos bajando, juntos subiendo Girando y girando, con flotos a mi Hacia la derecha, vamos a la izquierda Todos hacia abajo, ¡Fiesta News! Girando y girando, con flotos a mi Y todos hacia abajo, ¡Fiesta News! Me gusta la playa, está a tu mirar, es batata, me voy a ir a ver I like to see you, I like to know you show, and be my friend, I'll kill you for Real Fair, real fun, art for you, real land Gumba Gumba, 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 me ando Sube Gumba Gumba, Gumba, girando y girando Gumba Gumba, Gumba, me ando Sube Pum-pa Pum-pa ¡Pum-pa Pum-pa 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 Everybody going down Dancing going up To make the rhyme No way on the ground We're going to the right Now to the left Up together now It's time to you Loot todo, loot todo 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 It's time to you